ECO TRUSTERS by Taruga ECO TRUSTERS by Taruga es un proyecto que busca marcar un antes y un después en el mundo del transporte y del arte, contribuyendo a reducir el impacto medioambiental. Murales sobre ruedas realizados con pintura ecosostenible que ayudan a purificar el aire que emite, por ejemplo, un camión de transporte de mercancías. Estamos ante un proyecto verde desarrollado de la mano de TRUSTERS, empresa madrileña de transporte a larga distancia con la que Taruga ha unido fuerzas para reducir el impacto ambiental en las carreteras españolas. Lo han hecho pintando a mano dos murales en el remolque de un camión con pintura fotocatalítica, que permite al vehículo reducir el impacto medioambiental mientras circula. Una acción que se suma a la llevada a cabo en el aeropuerto de Valencia, donde se realizaron varios murales con esta pintura ecosostenible para ayudar a purificar el aire de la terminal. Esta pintura ecosostenible descontamina el aire gracias a la incidencia de la luz. Se han necesitado 12 litros para los 68 metros cuadrados de la superficie del mural. La absorción de CO2 de esta cantidad de pintura es de 4 kilos y se produce durante el proceso de carbonatación. Dado que un árbol adulto elimina 250 kilos en un año, se puede decir que el mural de este camión absorbe el mismo CO2 que un árbol adulto durante tres meses. Aunque la mayor parte de la absorción se produce durante las primeras semanas, desde las empresas señalan que el mural de este camión nunca dejará de absorber dióxido de carbono mientras circula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!